Una banda sinfónica con la que hemos suscrito un convenio de colaboración que supone que el Ayuntamiento de Segovia subvenciona a la banda sinfónica Tierra de Segovia con la cantidad de 20.000 euros. La cárcel Segovia Centro de Creación, así es como se llama este complejo, crece en contenido acogiendo a partir de ahora el proyecto de la banda sinfónica Tierra de Segovia. Una banda integrada por aproximadamente 70 jóvenes músicos semiprofesionales que están dispuestos a darlo todo, que están dispuestos a poner toda la carne en el asador para llegar a su plenitud, a desarrollar su plenitud de facultades como artistas, como músicos. A partir de hoy ellos empiezan a ensayar en este local, a desarrollar su proceso formativo y yo estoy segura de que con el tiempo esta banda va a ser uno de los referentes culturales de nuestra ciudad. La agrupación surge porque hay un gran número de músicos, sobre todo de viento, con una formación formidable y con unas ganas y una ilusión brutales que generan esa necesidad de tener un sitio en el que poder hacer este tipo de trabajo. Y a raíz de ello, hace un año casi y medio, en enero de 2012, nos reunimos y hablamos un poco de las bases que sentaría en este proyecto. Se trata de la posibilidad de que el proyecto se exprese en el medio, en nuestra ciudad. Es decir, que no solo sea para nosotros, sino que realmente enriquezca la cultura de nuestros vecinos, de los habitantes de esta ciudad. Gracias. 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 Gracias.